Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal y hoy os quiero presentar esta joyita Ferrari 488 que ya lo cogimos y lo probamos en R Factor 2 pero esta vez nos vamos a meter en eRacing, ya tengo la licencia, ya puedo entrar a correr con el Ferrari 488 en eRacing y aquí es donde ya llega la hora de la verdad, a competir, a aprender, a sufrir, a acostumbrarnos a un coche la idea es coger este coche, correr todo lo posible con él, ir acostumbrándonos a él, a las dinámicas aprender las dinámicas de carrera, de competición, etcétera, etcétera y claro, sobre todo en eRacing una de las mejores plataformas que hay para esto de competición online y sobre todo el nivel sobre todo hay un nivelazo increíble, así que yo creo que nos va a venir muy bien en esto de aprender a pilotar aprender a competir y como os digo, empezamos ya, nos toca a chucuba, vamos a darle todo lo fuerte que podamos y a ver qué tal se nos da la carrera, así que sin más, ya lo sabéis, os lo digo otra vez, Ferrari 488 GT3 en eRacing a sufrir, pero importante, a aprender, así que nada, os dejo con la carrera, pero antes ya sabéis, dentro vídeo estoy nervioso, estoy bastante nervioso, así que salimos puesto 18 una vuelta para el verde, alíneas desde el lado izquierdo, en este momento la calle de boxes está cerrada venga, el relativo, que no se nos olvide, y salimos 18, a ver, a ver qué tal se nos da la primera carrerita que ya os digo, estoy nervioso, estoy nervioso, o algo más bueno, primera vuelta, ya sabéis, sobrevivir venga, ya empiezan a empujarse uy, casi me da este circuito ratonero es muy puñetero así que habrá que ir con mucho cuidado venga, ya parece que nos vamos posicionando voy a ver a la derecha mantente a la izquierda despejado corte defendido a la derecha corte lento adelante casi le meto mantente a la izquierda despejado a la derecha está la cosa calentita por lo que veo o por lo que oigo vaya, más bien que no hay a la derecha pero no es que no es que no es Se pegaron, se pegaron aquí. Contad. Me han dado contacto. Bueno, si es que le he atravesado. Bueno, de momento vamos sobreviviendo. Vamos. Puesto decimocuarto. Ya tenemos un poquito más despejada la pista, así que vamos a aprovechar a ver si apretando un poquito alcanzamos a esos de adelante. Ahora que podemos correr un poquito tranquilos. Claro, y el contacto ha sido el que me ha dado por detrás. Vale, vale, vale. Venga, apretar. ¿Cómo te has ido ahí de fuerte, tío? ¿Qué te ha pasado? Bueno, ya hemos perdido un puestito. Se me ha ido bastante el coche. Ya se acercan los de detrás. Cuidado, aquí hay un aparcado. Ojo, cómo se me ha acercado a este. ¡Eh, eh, eh! Ay, cómo está la carrerita, cómo está la peña. Creo que esta vez ha sido él, eh, que no ha respetado el lado derecho. No sé por dónde se ha querido meter. Pero obviamente llevaba yo ya la trazada. O eso creo. Habla, otro, otro. Venga, pasa, pasa, dijo. Van como putos locos, tío. Es que yo flipo. Menos mal que racing, la gente se comporta, es de pago. ¡Madre mía, macho! Más hueco creo que no le he podido dejar. Bueno, venga, a lo que estamos. Bueno, pues ahora mismo estamos 16, decimos estos. Espero que ahora sí que podamos correr tranquilos. Van como putos locos, de verdad. Es que yo flipo. Obviamente luego habrá que echar un ojo a las repeticiones. A ver en lo que me he equivocado yo. Y en lo que se han equivocado ellos. Pero bueno, ya. ¿Qué se puede esperar si hemos empezado ya a hostia limpia, como quien dice? Bueno, de momento voy a mantener a rayar que llevamos detrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque llevo delante lo llevo bastante lejos, así que vamos a hacer un poco de mantener la posición con el de detrás, como os digo, mantenerlo un poquito a raya. Sin forzar demasiado. Venga, hasta me piden que vaya doblado. ¿A quién de todos le tengo que dejar? Vale, a estos dos les tengo que dejar. Al de atrás no. Vale, muy bien. Venga, que ahora vamos a ser testigos de excepción de la cabeza de carrera. Ahí los tenéis. Al de atrás y al de atrás hay que defenderle que lo llevamos pegadito al culo. A ese sí hay que defenderle un poquito. A ver si conseguimos que no nos pase. Y por lo que estamos viendo, a ver si conseguimos que no nos peguen. ¿Dónde te vas a meter? A ver si acabamos controlando el tío, porque estoy intentando cerrarle y se me está pegando mucho. A ver qué sale al final. Venga, vamos. 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 Lado izquierdo Despejado a la izquierda Pone a la derecha Desde ahí Quédate a la izquierda Está atacando, está atacando A ver si conseguimos una lucha limpia hasta el final Venga ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito he pasado Ya se oyen, ya se oyen chillos por ahí otra vez ¿Dónde? Ahí ya lo veo Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Venga, vale, hemos podido pasar Estaba viendo que se iba para atrás, digo, no, quédate ahí, hombre Venga, otro que se ha tropezado ¡Ahí va luego! No está siendo una buena carrera, chavales No vais finos, no vais nada finos Habíamos tenido buena pelea Y ahora me ha metido una embestida Bestial por detrás Pero bestial, la embestida que me ha pegado Increíble Bueno, hay que dejar pasar a estos Bueno, bueno, hemos hecho lo que hemos podido A ver si mantenemos los puntos Porque no sé cuántos llevo ya De penalización Y según como vayan estos de adelante Tengo derecho a desdoblarme De momento me gusta, me gusta la carrera Me gusta la competición Me gusta el coche La verdad que el Ferrari está Genial Pero ya veo que da igual que sea racing Que sea Gran turismo Que sea lo que sea La gente va ¡Ay, Dios mío! Menos mal que aquí pagáis Ahí va, que viene otro que le tengo que dejar pasar Oh, Dios, Dios mío ¡Nos toca bandera blanca! ¡Última vuelta! Es una pena, porque iba a pelearle al de adelante el desdoblarme, pero digo, no me quiero meter en fregados que estos sí que se están jugando a los del puesto no quiero interferir y al final se tocaron, al final se tocaron si es que no tenéis cuidado de nada, chicos bueno para ser la carrera de debut pues qué queréis que os diga un poco desastre ha sido un poco desastre, la gente sin cuidado de nada pero sin cuidado de nada así que nada, vamos a ver la repetición porque la verdad es que estoy estoy un poco intrigado no podemos verla no podemos verla sí, podemos verla, sí quiero ver dónde la he liado yo si es que la he liado yo claro es por salir de dudas así aprendemos, chavales ahí me doy yo vale, perfecto perfecto primer toque él se iba metiendo yo llevaba ya la trazada sí que es verdad que me he cerrado un poquito pero él también tenía que haber frenado un poquito porque iba por detrás, creo yo creo yo bueno, primer lío igual me he cerrado de más antes de tiempo o sea que puede ser culpa de los dos puede ser culpa de los dos ahí lo dejo también a vuestro criterio y aquí siguiente castañazo que no sé qué ha pasado igual me estaba cerrando yo otra vez un montón sí, me voy cerrando yo me voy cerrando yo me voy cerrando yo y le llego a tocar así que esta esta es culpa mía esta es culpa mía clarísimamente es por ir apuntando abrirse, abrirse, abrirse hay que abrirse más porque a la mínima bueno, ya veis que estos coches a la mínima que hay contacto te vas fuera así que la primera la pongo en duda la dejo a vuestro criterio la segunda claramente es culpa mía y a ver la última el castañazo ese que me han pegado que no me acuerdo ni en qué vuelta era aquí ha habido una buena pelea muy buena pelea ahí seguíamos peleando quizás ahí le he cerrado yo otra vez y por eso se ha enfadado él no, no creo a ver aquí he dejado el sitio le he dejado el sitio incluso me he ido porque él me ha empujado un poco así que no esta vez he librao yo esta vez no es culpa mía y a ver la siguiente que nos pega el castañazo la siguiente vuelta creo que era venga ya quitamos no otra vuelta más ahí le he ido aguantando bien y ahí aunque haya frenado yo un poquito antes que si he frenado un poquito antes yo creo que ahí ha habido un escode yo creo que ha habido un escode porque no no ha llegado visualmente por lo menos visualmente no ha llegado a impactarme pero aún así me ha sacado de pista bueno pues esta ha sido la primera carrera de todo hay que aprender analizando así un poquito ya os digo la primera os lo dejo a vuestro criterio puede ser culpa mía y puede ser culpa de él de ambos o solo mía solo os lo dejo así a criterio la segunda clarísimamente ha sido culpa mía y estas dos últimas se ve por lo menos bajo mi juicio yo me he apartado bien aquí ha habido un pequeño netcode o algo así porque no ha llegado a impactarme pero me ha dado me ha sacado de pista y bueno para la primera carrera pues eso es lo que hemos tenido mucha mucha chicha mucho golpe también es que es un circuito que se presta a ello también es un circuito complicado ratonerito y queremos pasar todos por el mismo sitio y no puede ser pero bueno ya vamos entrando ya vamos entrando ya hemos roto la barrera de correr con el Mata Cup ya vamos a correr con la Ferrari Fisset ya lo pillamos con temporada con esta season avanzada pero bueno a ver si seguimos adelante y vamos a darle caña que tengo muchas ganas de correr con este Ferrari y aprender todo 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 lo que se pueda así que de momento empezamos bien para aprender así que espero que hayáis disfrutado ya sabéis me dejáis ahora vuestros comentarios me dais cariño me dais amor compartís os suscribís y nos vemos en próximos vídeos venga hasta luego y nos vemos Y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!